La depresión posparto es uno de los trastornos que ocasiona mayor discapacidad en el mundo. Entre sus síntomas se han enlistado la sensación de confusión, culpabilidad e incapacidad de atender las demandas de las y los recién nacidos. Esto claramente con impactos potenciales en el desarrollo de la niña o del niño. En caso de que la madre haya requerido internamiento, se le otorgará un permiso de un día a la semana con goce de sueldo durante los tres meses posteriores, esto para asistir a terapias psicológicas o de seguimiento. Una depresión posparto mal canalizada, no superada o no atendida puede tener repercusiones en la relación entre madre e hijos años después del parto, impactando a toda la dinámica familiar. Se turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudio Legislativo II del Senado de la República. La Reina Isabel II no pronunció el pasado 10 de mayo el llamado Discurso de la Reina, con el que inaugura tradicionalmente el año parlamentario en la Cámara de los Lores, tras la decisión adoptada junto con sus médicos. La Reina sigue experimentando problemas episodicos de movilidad y en consulta con sus doctores ha decidido a su pesar que no participará en la apertura del parlamento, señaló el Palacio de Buckingham en un comunicado. En su lugar fue su hijo y príncipe heredero, Carlos de Inglaterra, quien leyó el discurso en el que el gobierno detalla sus prioridades para el año parlamentario que recién comenzó el pasado martes. Informativo Parlamento, Carolina Herrera La Reina Isabel II no pronunció el pasado martes.